El troteo en una escuela secundaria de Ohio deja cuatro estudiantes heridos. Los hechos se registraron a las 11 y 30 de la mañana hora local en la cafetería del centro educativo Madison High School en la ciudad de Middletown. Un adolescente de 14 años que ya fue capturado por la policía sería el presunto autor de los disparos que desataron el pánico en la escuela secundaria. Los estudiantes baleados, todos ellos menores de edad, fueron remitidos a hospitales locales donde se recuperan de heridas leves.